El es el que tiene la plata, la tula Yo soy el sabroso, el que te hace ricura El es el que tiene la plata, la tula Yo soy el sabroso, el que te hace ricura Todo es de Chanel, mucho menos de Gartier Todo es de saber, de saber, en el público que es Saber acariciar, pa' que te busque otra vez El es el que tiene la plata, la tula Yo soy el sabroso, el que te hace ricura El es el que tiene la plata, la tula Yo soy el sabroso, el que te hace ricura Yo no sé que lo que tengo, ay, ballero Pero la tengo, la loquita Y esa bichota es mía Aquí el que manda es el ballero El es el que tiene la plata, la tula Yo soy el sabroso, el que te hace ricura El es el que tiene la plata, la tula Yo soy el sabroso, el que te hace ricura No necesito brindarme el romperi Comedia de buena, ya le camina, es un sabroso Cogemos tu temple, que nos motiva A hacer de todo Carajo Oye, Issa Sanchez Y Sileina, Rupaín Voy para la rentilla Con el goza, goza Jaime Guerra Y Alfonso Marzú El super Para mi futuro, José Jaime Él es el que tiene la plata, la tula Yo soy el sabroso, el que te hace ricura Él es el que tiene la plata, la tula Yo soy el sabroso, el que te hace ricura Todo este Chanel, mucho menos de Cartier Esto es el que sabe besar En el músico que él, sabe acariciar Pa' que te duje otra vez Él es el que tiene la plata, la tula Yo soy el sabroso, el que te hace ricura Él es el que tiene la plata, la tula Yo soy el sabroso, el que te hace ricura Yo no tengo lo que tengo Ay, ballero Pero la tengo, la loquita Y esa bichota es mía Aquí el que manda es el ballero Él es el que tiene la plata, la tula Yo soy el sabroso, el que te hace ricura Él es el que tiene la plata, la tula Yo soy el sabroso, el que te hace ricura No necesito brindarle a Don Peri Con media de duero, ya le camina Es un sabroso Cogemos un temple, que nos motiva A hacer de todo Vamos, carajo ¡Baila, mi hombre, baila! ¡Ve, buscate! ¡Guay tanto! ¡Ve, buscate! ¡Ve, buscate! ¡Ve, buscate! ¡Ve, buscate! ¡Gracias!